en este vídeo voy a hablar sobre el precio de bitcoin voy a hablar sobre el precio de ethereum también voy a hablar sobre algunas noticias que me hacen pensar que vamos a ver más aumento de precio estás viendo hoy todo está en verde la gente está contenta pero también hay un pequeño peligro aquí y sobre eso voy a hablar si todo eso suena bien para ti entonces ya sabes qué hacer ve para abajo suscríbete si no estás suscrito todavía también activa la campana para no perderte ningún vídeo y obviamente dame un like déjame un like de una vez para que no te olvides más tarde bienvenido a buenos días cripto me llamo ron y ron y ser alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo publico vídeos sobre criptomonedas también en la descripción de mi vídeo ves un enlace de telegram le das clic entras en un canal que tengo allá donde publico periódicamente más y más y más noticias sobre mis posiciones entradas salidas y también de ahí llegas a un grupo donde hay ya bueno en el canal hay más de seis mil personas ya casi siete mil personas en el grupo casi cuatro mil personas de puros cripto entusiastas que quieren aprender o que ya saben mucho y quieren enseñar entonces no te lo pierdas es totalmente gratis cuesta absolutamente nada nunca va a costar nada pero vamos a entrar inmediatamente ahorita al contenido mira aquí esta imagen todo verde 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 oscuro inclusive estamos muy contentos por eso bitcoin 17 mil 638 imagínate ayer eran bueno creo que al hacer el vídeo mil euros mil dólares menos la dominancia se mantiene igual 67 un aumento de 5.8 7 por ciento no suena mucho en el mercado de egipto monedas pero para bitcoin para este gorila de no sé dos mil libras si es bastante y también etéreo casi 5 por ciento 484 está negociando estamos acercándonos muy 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 rápido a los 500 que es como esta marca psicológica donde la gente dicen hay si sube ahí ya todos entran todos les entra el fomo ves aquí ripple litecoin eos ada también monero todo todos stellar lumen link todo está subiendo toda la gente feliz todos los traders ganando yo creo que eso es un peligro yo creo que vamos a ver un poco más subida pero vamos a analizar un poco aquí mira aquí tengo el chart de una hora de bitcoin y estás viendo que hemos tenido una subida bastante 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 interesante mira aquí nada más como nos hemos movido hoy aquí y en este momento yo creo que estamos creando aquí un triángulo simétrico y estás viendo aquí no hay no hay mucho volumen todo el volumen está aquí y yo me pregunto bueno la gente están esperando obviamente que retroceder a 16.000 16.000 puede pasar es lo más probable pero mira lo que siempre te digo cuando hay un breakout cuando hay un aumento brusco y tú ves el volumen que entra está muy muy por encima de los otros volúmenes mira aquí estamos caminando 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 y si tú ves aquí pues bueno este volumen inclusive estaba por debajo estaba por debajo no sé cuando teníamos un volumen tan alto no hace muchísimo tiempo no tuvimos un volumen tan alto entonces me dice que eso es totalmente válido este este breakout y creo podemos ver más más subida aquí hay un otro indicador que quiero agregar y quiero enseñarte el relative strange index ese es un indicador que dice cuánto dinero realmente está entrando está entrando a los mercados a los exchange si la fuerza con que si por ejemplo si abres un una llave de agua como y como sale con mucha presión con poca presión y eso es lo que dice y tú estás viendo aquí subimos encima de los 70 bajamos quiere decir con mucha mucha fuerza con mucha strange es en inglés fuerza entra aquí boom baja un poco sale otra vez baja sal otra vez y ahorita lo estás viendo que está se mantiene encima de los 70 70 es un si una zona donde se llama overboard si sobre comprado pero en este caso pues obviamente como buscamos la subida como queremos llegar a 20 mil al histórico al máximo histórico pues no es nada mal que sigue teniendo mucha presión dentro del mercado mucha mucha fuerza no del digamos del capital que está entrando a los mercados aquí encontré un indicador que se llama pam pam creo que nada más está en la versión que tú pagas si la versión pagada de trading view y que dice cuando tú puedes poner un short si cuando tú puedes poner un long y mira para acá un long dijo aquí cuando cuando estaba 16 mil muy bien nada más no eso encuentras en trading view entonces mira aquí ethereum ethereum que pienso yo que está haciendo ethereum yo creo que ethereum está ahorita haciendo un canal un canal ascendente realmente eso es un padrón que es bearish si bien el precio de arriba forma un canal ascendente realmente es una señal o es un padrón que suele bajar bajar los precios entonces aquí estamos viendo que por ejemplo aquí también tuvimos aquí un un triángulo ascendente que normalmente es un padrón que causa que el precio sigue subiendo ¿por qué? porque cada vez que sube aquí los precios si mínimos son más altos más altos más altos más altos aquí era 427 aquí 47 aquí 52 y demás ¿no? y aquí salió hizo el breakout pero no tuvo lo suficiente volumen y cuando pasa eso normalmente hace un retest pero el retest fallar es una señal que el precio va a bajar más ¿sí? aquí en cuanto a soporte ¿por qué? porque esta esta marca aquí de 450 52 estás viendo aquí en varias ocasiones aquí 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 soporte soporte resistencia 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 ahí sí paró y entonces creó este padrón de un canal ascendiente y ahorita está como tratando de hacer un breakout aquí normalmente hace un breakout confirma y ya vamos a subir más arriba cuando es un breakout pero este padrón te tengo que decir es más un padrón que quiere decir que vamos para abajo hay que ver si veo este volumen se me hace más probable que vamos para arriba y todas las noticias sobre las cuales te voy a hablar ahorita también ayer yo te mostré mi mi bueno posición que había abierto la había agrandado en la noche todavía un poco pero yo siempre cuando tengo esas posiciones que están bastante grandes con bastante capital los protejo y les meto aquí un stop loss sí y lo lo he hecho tenía muy stop loss en 16.599 y llegó hasta 16.540 entonces sí me cerró la posición para no perder a veces es mejor de trabajar sin stop loss pero como tenemos pendiente también aquí la corrección yo prefiero de de tener eso de que me cierren la posición en vez de perder miles de dólares ¿no? entonces abrí una pequeña otra posición ahorita de 50.000 dólares estás viendo que con un apalancamiento de 25 y tengo aquí ganado 300 dólares que realmente no es mucho si ves cuánto hay por medio aquí invertido en riesgo bueno en riesgo realmente tampoco tanto ¿por qué? porque pues yo tengo esto una posición apalancada y tengo un punto bueno más o menos bien ¿sí? me dormí en la mañana en la mañana todavía hubiera yo pudiera entrar a un punto mucho mucho más bajo pero realmente no quería entrar yo pensaba que no vamos a ver más subida pero sí está subiendo con mucha fuerza entonces yo creo que podemos ver hasta pues sí hasta 18 19 tal vez 20 nadie sabe y tengo buenas noticias si tú quieres aprender trading yo he hablado hoy con un trader muy 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 profesional una persona de mucha mucha capacidad una persona que te puede explicar mucho mejor estamos tratando de hacer un convenio entre las dos empresas la mía Crypto Avances y la suya te voy a informar quién es y creo que vamos a unir fuerzas y vamos a hacer un buen curso yo quiero un curso para totalmente principiantes para gente que no saben absolutamente nada de trading y que no quieren estar pegado a la pantalla todos los días subiendo bajando subiendo bajando pero sí buscar buenas posiciones porque si tú ves aquí por ejemplo aquí tú estás viendo sube baja sube baja sube baja sube baja entonces a lo mejor tú no vas a estar pegado a la pantalla y viendo cuánto subo cuánto baja cuántos minutos y con 20 tazas de café pero sí cuando tú quieres también invertir a largo plazo pues tienes que tener muy buenos puntos de entrada y saber ok quiero quedarme mi Bitcoin tres meses bueno pues en vez de comprar aquí mucho mejor cuando compro aquí aquí por lo menos si ya pasó más tiempo pues aquí entonces eso quiero que tú aprendas tú sabes que yo no soy ningún fanático de trading yo recomiendo a cada persona escúchalo bien de no hacer trading hoy otra vez una persona me contactó me dijo sabes que ayúdame yo soy de Ecuador vivo en España dos años he trabajado aquí en España me ahorré dos mil euros he visto los videos de trading he empezado con trading me pareció grandioso me pareció fácil perdí todo mi dinero ¿sí? y yo no quiero ser culpable de que a ti te pasa eso entonces por eso siempre yo te digo yo te muestro cómo está el trading yo te muestro más o menos cómo son los padrones pero yo te recomiendo no hacerlo porque tienes que ser muy 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 bueno para aquí ganar porque trading lo sabes cuando ves mis videos es nada más que decir yo soy más inteligente que tú y yo te voy a quitar tu dinero tú vas a perder tu posición o tú me vas a vender una moneda demasiado barato porque yo sé más que tú y sé que esta moneda va a subir eso es lo que tú dices y si tú apenas empiezas en este mundo dime si tú puedes decir eso de ti si tú puedes decir a lo mejor a una persona del otro lado de la pantalla que también hace trading a lo mejor un japonés que ya está 15 años en eso si tú le puedes quitar su dinero no es otra cosa de trading ¿claro? entonces yo como sea voy a hacer el curso básico porque de todas formas hay mucha gente que lo están intentando y vamos a hacerlo lo más más profesional posible y más enfocado en trading como a largo plazo ¿no? que tú abres posiciones y esas posiciones tú dejas a pierdo 2, 3, 4, 5 meses y obviamente ganas muchísimo dinero con eso ojalá bueno ¿qué te quiero decir? el capital capital está entrando 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 dice Willy Wu Willy Wu uno de los analistas que más sigo que más confío una persona que que está muy enfocado en todo lo que es on-chain data los datos que no son manipulables que datos que tú ves en el blockchain ¿sí? en el blockchain y él dice que en este momento está entrando mucho capital nuevo nuevo a Bitcoin si aquí dice Bitcoin se ha reventado más arriba más arriba más arriba por las últimas semanas imagínate cuando estamos ya subiendo hace unas semanas pocas semanas todavía estábamos en 8.000 9.000 ¿sí? y ahorita estamos casi a 17.000 bueno y ahora estamos por encima de 17.000 casi en 18.000 ¿sí? entonces aquí el blockchain nos permite de ver los datos más transparentes y dice que entra mucho dinero y aquí mira Skype no sé si tú conoces Skype es algo como Zoom como Whatsapp Telegram y los dueños los fundadores de Skype y Intercom están invirtiendo en Bitcoin ¿qué es lo interesante de eso? pues imagínate si tú eres un ciudadano común y corriente y de repente lees oye el fundador de una empresa que se dedica a la tecnología invierte su dinero en Bitcoin será buena idea de también hacerlo yo entonces estás viendo que más y más y más se llama Smart Money Smart Money el dinero inteligente está entrando en Bitcoin y queremos o no queremos la gente la manada va a seguir ¿ok? entonces también es un punto donde tenemos que tener mucho cuidado porque tú sabes cuando estas noticias vienen y cuando la la manada entra entonces entra gente que realmente no tiene una relación con criptomonedas que no saben nada el precio sube y de repente retocera un poco y se arma un escándalo la gente vende 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 por eso baja más aún y a los que están como medio comprometidos también venden piensan que ah luego lo voy a recomprar y más y más y más y eso es lo que nadie quiere entonces hay que tener mucho mucho cuidado con lo que pasa en los próximos días y semanas aquí la última vez cuando Bitcoin pasó por los 17 mil ahí estaba abierto el camino al máximo histórico de 20 mil y ahorita hemos pasado por los 17 mil hemos pasado por los 17 mil y mira mira aquí estábamos así 17 18 19 boom all time high ok y ese tiempo dicen que siempre es diferente porque tenemos coronavirus si aquí Google Trend mira Google Trend aquí cuando pasamos por este precio mucha mucha gente estaban buscando Google Bitcoin la palabra Bitcoin que obviamente quiere decir que mucha mucha gente que no saben de Bitcoin que es tan nuevo Bitcoin lo buscan y dicen oye que es boom Google oh perfecto entramos eso esta vez no ha pasado pero pero todas las noticias creo que también causan que la gente dice pues a mí que me importa que dice Google o que dice Google sobre Bitcoin yo veo que Paul Thutton Jones Stanley Dukenmiller es MicroStrategy el fundador de Twitter de Skype y toda esta gente están invirtiendo en Bitcoin que voy a buscar que voy a preguntar pum entramos entonces ojo con eso yo más bien creo y también dicen una cosa muy muy importante ahorita bueno obviamente el dinero que ahorita tienes que tú comprar para una moneda es desde un principio desde un inicio mucho más alto cuando empezamos la última vez este bull run empezamos con un precio de 800 dólares 900 dólares y de ahí uy fui parabólicamente hasta 20 entonces había mucha gente que habían acumulado con un precio muy 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 barato ahorita ya no si todos tenían que por lo menos haber pagado 8 o 9 mil pero yo creo la última vez el entendimiento no era tan avanzado la adaptación no tan avanzado la tecnología no avanzada en la situación de coronavirus que muchos dicen ah eso es malo no eso es bueno ¿por qué? porque la gente entiende que están imprimiendo 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 más y más dinero ¿sí? y obviamente todas esas noticias de gente que han entrado que están entrando que todos los días que Grayscale Grayscale que tiene ¿sabes cuántos Grayscale hoy escuché una noticia Grayscale tiene medio millón de bitcoins ¿te imaginas eso? medio millón de bitcoins una sola institución que obviamente no me gusta para nada es muy muy peligroso si alguien tiene tantos bitcoins pero bueno yo creo que podemos llegar a los 20 mil muy pronto aquí ¿por qué los traders piensan cuando llegamos a los 18 mil vamos a tener una caída bastante fuerte? eso son también opiniones de analistas yo creo que sí puede ser puede ser que yo no creo que vamos a llegar directamente a 20 mil aunque sí se puede yo personalmente no lo creo creo que vamos a ver una corrección antes y aquí te comparto esta información porque pues hay gente que piensan igual ¿no? y que piensan que 18 es una también resistencia bastante fuerte yo no sé qué voy a hacer con mi con mi posición yo la tengo en 18 mil 995 el take profit me la voy a jugar creo que vamos a llegar allá de todas formas cuando ya de conforme subimos voy a subir también mi stop lost ya en las ganancias y si vamos a caer antes ¿sí? por ejemplo cuando llegamos a 18 la voy a poner a 17 600 cuando cuando llegamos a 18 200 lo pongo en 17 800 iré más ¿no? y sigo más y más y más y si no llegamos a mi meta que yo pienso que vamos a alcanzar por lo menos me aseguro una gran ganancia como sea y aquí Ethereum Ethereum ya está tocando la resistencia clave de 480 ya ya habíamos superado hoy las 480 ahorita precisamente en este momento estamos a cuánto 482 ¿sí? entonces si pasamos bien si cerramos una vela una vela diaria encima de 480 yo creo que esas son noticias muy 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 buenas que también hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que el 1 de diciembre van a empezar con el staking la gente está comprando Ethereum comprando entra FOMO gente ve oye pues ya está subiendo ¿qué voy a esperar más? luego lo tengo que pagar 500 600 yo creo yo creo que tenemos el potencial en dos semanas llegar a 600 eso es mi opinión eso lo creo firmemente yo dejo mi posición abierta por lo menos hasta 550 545 por ahí por lo menos cuando veo un buen movimiento puede ser que yo también de conforme subimos subo mi stop loss y pongo mi posición también en mi 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 590 vamos a ver ok eso fue todo por hoy espero que te gustó este video si te gusta el trading que quieres aprender el trading espérate en los próximos días voy a invitar aquí un trader muy 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 capacitado he visto algunos videos de él en youtube he visto algunas cooperaciones que ha hecho y creo que esta es la persona indicada para mostrar a mi comunidad la gente que lo quiere aunque yo no lo recomiendo pero si tú lo quieres aprender yo te traigo una persona capacitada y vamos a hacer un conjunto aquí algunas cosas voy a explicar yo las que yo sé otras cosas que están como más profundos y más difíciles de entender y explicar lo va a ser él pero creo que eso eso es algo que a algunas personas le gusta pues todos somos diferentes hay que entenderlo a mi no me gusta estar frente a la pantalla horas y ver sube baja sube baja pero hay gente pues hay gente que le gusta jugar golf otra gente le gusta pescar otra gente le gusta jugar ajedrez y creo que también hay gente que le gusta sentarse frente a la pantalla y mirar los charts y hacer análisis y así ganar su dinero entonces vamos a hacer algo aquí para también satisfacer estas demandas que hemos tenido de un curso realmente confiable y créeme que cuando yo ofrezco algo a mí todos los días me escriben todos los días me escriben de unos robots de unas empresas de unos exchanges que promuevele por favor que te pagamos tanto que hago eso no lo hago no lo hago ¿por qué? porque yo el dinero no me interesa me interesa agregar valor a la vida de personas y creo que si yo agrego valor a la vida de personas si yo hago que tú ganas dinero si yo logro de que tú te beneficias por lo que yo hago y ganas más dinero yo creo que yo no me voy a poder defender contra el dinero que me llega a mí automáticamente entonces eso es mi objetivo muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto yo